Ok, no os voy a mentir, estoy hipeado, vale, estoy bastante hype, estoy, estoy, estoy hype, o sea... No, y hacía... La hostia que este manga no me hipeaba. En serio. Esto de, uff, quiero saber qué pasa... Hacía, hacía tiempo. Pero en sentido de que no sé qué va a pasar, ¿vale? No es como, oh, tengo ganas de ver cómo le parte la madre. Eso casi siempre, ¿vale? Pero no es como, uh, ¿qué va a pasar? Eso no, eso, hostia. Pero, hostia. Hacía, uy, con el guau. Ni lo recuerdo, la puta madre. Joder. Eh... Buenas, soy director de airtas. Me acabo de leer, que hablo 170. Ciento, siete, cero. Uno, siete, cero. Eh... De solo leveling. Como siempre, si querés hacer mi acción, me iré a miitoria de tuit, nos los ponemos todos en directo, os dejáis en la descripción de la información, cualquier tecnología de poder, a poder preguntarme a ver un tema que es un tonto más rápido. Os recuerdo, si os inscrevéis en el tuit, tenéis tres puntos, ponéis la reacción, y cal dámame un punto, porque un vale en dos, no os he olvidado, porque sería un punto. Yo te dejé una parte de mi�i del clip, que no sé que potente poner la reacción, pero bueno. ¡Hostia puta! O sea, eh... Literal. Literalmente el puto monarca ha venido y se ha cargado Canadá. Se ha cargado cana fucking... Pero es algo que me está mosqueando. Porque el monarca le echan cara a esto de... de que no esté. Sí. De acuerdo. O sea, vemos cómo destruye, ¿no? Y como Sun dice, me cago en la puta no pensé en esta probabilidad de que, eh... Bueno, de que atacasen todos a un punto y encima fuesen a por donde no estaba yo. Y es lo que ha pasado, ¿no? Entonces el monarca vemos con todos sus dragones y con... Voy a suponer otros dos monarcas, creo. Que no es por nada, pero se parece un huevo a Tartaglia. Del Genshin. ¿Os fijáis? ¡Es clavao! ¡Le falta la máscara! Pero bueno... Eh... de repente está borracho alguien que no reconozco. No sé quién coño es, pero está borracho y le pide la runa del dragón de Cambridge, ¿no? porque tiene un plan. Le cuento a todos los monarcas, de su puta madre, de los sacrificios, y bla, 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 bla. Después va a hablar con la negra y le dice... ¿Puede verme el futuro? La negra llora porque parece que se va a suicidar. Su sacrificio. Pero lo interesante de eso es que dice que nadie lo va a recordar. Es lo que no entiendo. O sea, la tía dice nadie va a recordarte. ¿What? Esto no es como yo que sé Goku en Dragon Ball, que nadie sabe que es el héroe, si me dice Satan, ¿no? O One Punch Man. Él es la estrella. No puede no recordarse. Es como si ahora de repente se desapareciese Joy Biden o Putin o el puto mierda coreano gordo ese. Kim Jong-un o como se llame. ¿Vale? No puede. ¿Tesla? ¿El... ¿El... ¿El Ombás? ¿El Amazon? No puede. ¿Vale? Así que no entiendo si se me ha dejado todo rayado. ¿No? Luego está en una torre y llama a alguien y os juro por Zeus no puedo ser el único que pienso. Se va a despedir de la familia. Clásico. Cliché. Pues... ¡No! Se despide de la waifu. De la puta waifu. Me ha pillado muy por sorpresa y me ha encantado. Es súper cute. Y bueno, le miente básicamente. La waifu le pide que sencillamente se vuelvan a encontrar. Que le vendrá a ver. Y le promete eso. Y luego vemos como todo Dios ¿Vale? Se prepara para irse a darse de madres. O sea, a morir. Y por último vemos al monarca dragón en un... una montaña de cuerpos ¿Vale? En un... Bueno, todo lleno de cuerpos empalados con espada. Mirando al cielo vemos un zoom de la tierra y a otra parte vemos al protagonista. Y... El monarca dice ya le he quitado la vida a decenas de millones de tu especie. ¿Cuánto piensas esconderte? ¡What the fuck! ¿Cómo que esconderse? ¡Eres tú el que no tiene un puto GPS hijo de puta! ¡Él no se ha escondido! ¡Eres tú el que se ha equivocado de sitio! ¡Puto zorro de One Piece de mierda! ¡Flipado de mierda! ¡Está escondiéndose! ¡Eh! ¡Me cae mal! ¡Ech! Está suculento el papucho pero es gilipollas ¡Es! Y el protagonista dice que va a reunirse con él y es como ¿Qué coño va a pasar? Porque sinceramente no lo sé porque no creo que el protagonista vuelva a perder morir sería repetir otra vez esto o sea la anterior pelea y la anterior el protagonista tuvo chungo hasta que vieron un power up pero actualmente el protagonista ya no puede tener más power ups literalmente lo ha dicho en este capítulo ¡Soy la oscuridad! ¡Ya no tengo más mierdas! O sea vamos a ver que se marquen yo que sé un kurama estilo de que lo vuelven a matar y en realidad matan al monarca un ichigo ¿vale? un ichigo que es una tenso final que sacrifique todo su poder para ser para matarlo no se me ocurre otra no se me ocurre otra cosa tal cual tal cual no se me ocurre no se me ocurre es que no se me ocurre otra cosa porque es como está demasiado esto para que el protagonista pierda pero a veces como ¿otra vez? y aparte ¿qué tanto perder? porque ya no hay nada o sea ya no hay power ups posibles ¿vale? ya no los hay ya no hay nada lo cual pueda potenciar al protagonista literalmente no lo hay no hay no hay no hay cartas y no hemos visto que tan poderoso es el tío o sea no lo hemos visto que tan poderoso es el pavo así que mmm no sé no lo sé o sea todo parece muy malo pero a veces como ¿de verdad puede ser tan malo? no sé no lo sé no sé no sé que aparte toda esta preview de la negra diciendo que nadie lo va a recordar lo de la promesa de la otra para que es una death flag de la hostia no tengo no sé es que no sé es que no lo sé sinceramente no sé qué va a pasar y aparte esto huele a final de serie que te cagas la novela sigue en emisión se ha acabado este es el final no ¿qué? no lo sé no lo sé no sé dale a like deo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé